Bienvenidos a Lord Tank, nos vemos en un nuevo video, el topspin 4 de la final de Shanghai Championship contra Nova Djokovic Y bueno pues, claro el problema de estas cosas es que cuando yo subo, yo estoy grabando estas cosas, aún faltan videos por subir anteriores a mi En el cambio podéis haber puesto otras cosas o hay varios cambios Pero bueno, si os acordáis en videos anteriores, dije lo de hacer a la vez, en modo experto, un hombre y una mujer, es decir, un hombre que compita en la TPI y una mujer que compita en la WTA o WTA Entonces al final me habéis confirmado, o me ha confirmado Iván, prácticamente siempre suele ser el único que habla, que queréis que haya las dos cosas Entonces pues, cuando terminemos, dentro de poco, cuando terminemos esta serie, la de nivel muy difícil, empezaría ya el modo de nivel experto y seguramente sea Para, o sea, un día, un día uno, es decir, un día a lo mejor, un día partió hombre y otro día partió mujer o así Para ir cambiando y que se vean los dos Es que no veo, a ver Ya está Para que haya un poquito, pues, para que no haya una principal antes que la otra, es decir, que las dos sean igual de importantes Uy, que mal, lo ha pegado Uy, que mal He hecho una cosa extraña ahí, me he liado, pero Yo creo que, no sé en qué, ha querido pegarlo o algo, he hecho una cosa extraña Fijaos, en el mismo punto, en el mismo punto se ha conectado y se ha desconectado Vaya, vaya, punto más largo Sobre todo porque he jugado bastante mal Y anterior punto me lo ha hecho, vale, ya recuerdo como Uf, que mal Va, entrete iguales Pues faltan pocas cosas que decidir Ya he subido el vídeo en el que tenéis que decir las cosas Estoy dispensas de saber qué me decís Que mal A ver Que me decís mal La mayoría de las cosas tengo claras prácticamente que las haré yo Supongo no Y también porque Ahí Me gusta que vosotros comentéis Pero la verdad es que al final No sé cuánta gente verá más o menos Estos vídeos Torno a 10, 15 o así suele ser La verdad, bueno Prácticamente al final suelo comentar él Suele haber pocos comentarios más Por tanto Ay que mal, la estoy pegando ahora Por tanto he comenzado a intentar Más o menos Que Iván me diga alguna preferencia suya Y lo demás Editarlo yo más o menos como me guste Podéis comentar evidentemente La verdad es que me gustaría Además que no comentara sobre Iván Sino que comentara alguno más Ahí Al final que comenté sobre él Pues bueno Es una opinión Que claro Siempre me gusta saber vuestras opiniones Pero al final es una Es una única opinión Ya que ha sido sin saber Que ha pasado con mis atardados suscriptores Ahí está Ahí viene Y ¿Y qué me estoy jugando ahora mismo? No Me he equivocado Ah pues no No me he equivocado A ver si voy a pegar mal A ver si me mando un escape En Skype A ver Puedo Vamos a sacar Si no sabía que hacer Y si contestarlo ¿No? Esperad Me contesto en un momento Y ya está A ver No siento Esperad Gracias Y Jokovic No sé A lo mejor hay mucho cambio Entre los demás Y Jokovic O qué Pero como que me está costando ¿Sabéis? Es extraño A lo mejor es que Bueno Ay Que vendrá Que vendrá jondido el golpe Puede ser eso Lo de que esconden O sea Que hay mucha diferencia Entre el número uno Y los demás O sea Entre Por si así Entre los mejores Y él Y él Podría ser eso La diferencia No llegas No me ha salido Es que Yo creo Tengo que intentar dejar Muchas veces Tanto Contra pie Porque A no ser que te salga bien El control A no ser que sea un golpe muy bueno No sirve nada Madre mía Vaya fallo Por dos puntos de break Madre mía Que mal la pego Venga a ver A ver Venga Voy a intentar A ver si puedo pegarla bien La bola Vale Perfecta Por ahora todas Fijaos que bien juego Con las pegas perfectas Vale Ya nada Creo que se nota mucha diferencia Entre pegarla bien O no pegarla bien Vamos que diferencien Madre mía Aunque claro Que ya Con todos los partidos que llevamos Ya se nota mucho Entonces lo deberíamos Lo deberíamos saber todos Prácticamente Pensaba que me iba a salir peor No, no Venga ya Que suerte he tenido Que suerte ha tenido Y me ha hecho el break Ahora que estaba remontando Estaba remontando Que suerte ha tenido Con la red A ver si le puedo Un momento Hombre claro Ganar cómodo pues No siempre mola Sobre todo No es demasiado Como al final Ganar fácil Aburre un poco Y además Es casi más complicado Jugar contra la gente Que juegue mal Incluso en el juego Que contra la gente Juegue bien Porque al final Uy que me la ha comido entera Porque al final Si juega a lo mejor Contra la brinda De alguno de estos Te confías un poco Te relajas Creo que me ocurrió Con Primera ronda Creo No creo Contra quien fue Contra Argentina Creo que era un argentino Que me costó un poco El partido Fue por eso Porque Era un partido tan fácil Que al final Me relajé Y al final Cuando te relajas Pues Fijaos No acuerdo Cuanto En el segundo En el segundo Me costó bastante Al final Estar aquí Por decir así En tensión O Esforzándote Hace mucho Muy bien Como me contesta Tremendo Vaya punto Bueno pues Vamos a intentar Hacer otra vez El break Contra break Que pena la verdad Uy pues No se porque Me había echado Al otro lado Si he hecho El personaje Solo lo hacía Al otro lado Y el resto Tengo que mejorarlo También Ese no Ese por ejemplo Es el mejor resto Que tengo Pero no se como restar Es decir Pegar un resto Bueno porque muchas veces Bueno a lo mejor Es porque El juego realista Y eso Y claro si te hacen Un buen saque Pues es difícil Restarle Y que no te aclave Es decir eso Es difícil Que llegue Aunque estuviera yo ahí Sería difícil Que llegara Supongo que se da Por hacer resta El juego Pero claro Al final Pues molesta bastante Sobre todo para mi Que yo no se sacar Tengo que moverlo más Intento mucho Contrapies Y no Hay que mover Hay que mover más Uy Que mal lo he hecho Voy a intentar Ahora voy a intentar Jugar un poco más A mover Vale bien 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 Me parece que funciona Un poco Tanto Da igual Tanto contrapies Para que Al final Ay Se me ha ido un poquito Que cara de felicidad tenía Yo cobrí Ay perfecto La verdad que un poquito Me he juntado nada Para que me entrara La golea Era bastante fácil Y ya está Voy a dejarse al tonto Dando contrapie Porque al final Lo único que hago Es comerme la bola Si intento hacer el contrapie Al final Me sale Me sale peor Así que Si llevas tu iniciativa El partido es fácil El problema es Cuando llevas la iniciativa Y tengo que ir definiéndome Se cansa el personaje En solo Y no consiguen nada Uy Que mal he pegado Vale ya está Ahí defendiéndose Lo solo sería Hacer un contrapie O lo que habría hecho antes Ahí no me ha salido La dejada Vale Lo he intentado Lo he intentado Me la ha jugado Bastante La que ha dicho Que he hecho Es que he hecho Tres dejadas seguidas Bastante que me ha entrado Una de ellas Ay que mal Fijaos que he hecho Como una especie de paradinha Ay que mal Uy pues si la veo mal Pero bueno Vale a dos bolas Vale a dos bolas He pegado O sea la primera Esa la bolea La he hecho fatal O sea La de rematarla La bolea La he hecho bien Por eso es que ha llegado En esa me he quedado Me he hecho como un loyo solo He ido a rematarla Pero aún Si Si la creo extraña O sea como que iba a ganar Iba a ganar el punto Pero Y eso me parece Lo del moonwalk Moonwalk Que es el movimiento Michael Jackson este O sea de arrastrar los pies Hacia atrás Si parecía Porque si que hay como parado Y luego llega Hace una cosa extraña Eso me gustaría verlo a mi en En cámara lenta Ahí en media pista Pues ahora Madre mía Voy a decir Si se la come No es que lo he hecho fatal No se como lo he hecho Pero lo he hecho fatal Ese golpe Vale que la pego perfecto Vale bien bien Ahí se ha hecho bien Los dos boleas Dios como se ha defendido Como se ha defendido Tremendo La dejada Que me ha salido bastante mala Pero este ya me ha salido genial Fue La valencia tremenda Y treinta iguales Aunque eso sí Estoy perdonando demasiado Yo no se estoy anotando Porque hay bolas Que yo creo Que normalmente Les habría rematado ya Y me las estoy comiendo Ay que me la he comido Por intentar La dejada de bolea Que mal lo he hecho Uy lo he hecho genial Esa bol Se ha defendido genial Se ha mandado a una esquina Se ha defendido La han mandado allí A la esquina Llegando forzadísimo Ahí se lo ha hecho fatal Voy a mantenerlo un poquito Allí en el lado Al revés Se me ha quedado Coger el juego allí Se ha sido por eso Se me ha quedado Coger el juego Y no sabía Hacia dónde iba La bola Por eso No sé Algunas cosas extrañas Pero sí Algunas cosas extrañas Por eso Porque se me ha quedado Conjado el juego Y no sabía Hacia dónde iba la bola Así dice Que es un buen punto Y punto de break Ahí La cortada Le pega en el suelo Y al otro lado Madre mía Vaya punto Vale Ya está Ya está Ya está Madre mía Me han esforzado De skin a skin El pobre Ahí no lo van a repetir Se me ha pasado Tenía que haberlo repetido Para mí ha sido El mejor punto Por ahora Muy gracioso Muy gracioso No Ay Qué mal lo he hecho Ay No estoy jugando Con las dejadas de volea Y no es tan mal Las dejadas de volea Lo que pasa es que Tengo que intentar Hacer a menos No tanto El punto ese Bueno Porque me ha hecho gracia Me podría haber fallado Cualquiera de ellas No sabéis Habéis visto Que alguna bola de ellas Yo no sé Debería haber ido Puede haber ido Algunas que la peguen Muy pronto Ah Se te ha visto mucho Pfff Es que Si me la tiro el cuerpo Cuando me la tiro el cuerpo Tengo que hacer la bola de alejada Si no la pega fatal No hay casi Le pillo el contrapi ahí Pero la verdad es que es increíble Punto de break Es increíble Por una parte Como la ha pegado O sea He visto la dejada Solo tenía que empujarla Y el golpe Que era El golpe más fácil Ha sido el que he fallado Eso extraño Daría un break Ahí a ver Intenta salvar este juego Ahí profunda A ver si consigo el contrapié O sea Si el contrapié No iba a decir break Pero no el contrapié Y me la ha hecho la mi Ah pues 5-2 Partido un tanto Extraño Mucho break Prácticamente yo creo Que no me ha dado Casi ninguno Un juego con su saque Y prácticamente lo he perdido Por las dejadas Porque creo que Dos puntos de ellos He perdido por dejadas O sea Por dejadas de bolear Me refiero a Aunque yo creo que esto Gracias a la dejada de bolear He aprendido a bolear Uff Que mal He aprendido a bolear mejor Yo creo que antes Fallaba más en los golpes En los partidos En las boleas Yo creo que gracias a este A esta de Esta bolea Yo creo que soy más eficaz ahora Lo estoy pegando fatal Dejaos que es que le pego Lo estoy pegando Pero horrible Vale Vale Iván Me dijiste que en las dejadas Que se hicieran más cortitas Es decir Sin tanta fuerza Pero fijaos Me ocurre lo mismo Ha salido mal la dejada No sé entonces Cómo hay que hacer Para que la dejada Te salga corta A lo mejor Tienes que es una dejada Es que no sé Si ha sido un golpe Fuerte o de control Vamos al otro lado Ahí Perfecto En las jugadas También con la dejada He hecho una cosa extraña Este punto ha sido horrible He hecho una cosa extraña Y me he quedado como parado O sea Me ha costado como reaccionar El punto van los 29-18 15 minutos Eso entraba La diferencia 15 minutos es lo que solía Durar Los dos sets Contra los demás Vale Perfecto Se la juego un poco Para ser una bola tan fácil De rematar Se la juego un poco Ahí va Me he hecho a la izquierda Pensando que va El personaje solo Hacia la pelota Si no No me habría hecho el passing Claro es que Está ese problema El de que a veces Este El personaje Se mueve solo Y otra vez Tienes que moverlo tú A ver Venga ya Madre mía Que mal Incluso esa Que era una bola Que se supone que La he dado perfecta La he dado bien Y va bien de fuerza Y bien colocada Supuestamente La he pegado fatal O sea También ha ido fatal No quería hacer eso No quería hacer eso Pero bueno Vale Le he pegado Prontísimo Voy a dejarme Hacer tantos Tantas Bolidas de dejada O sea Tantas de dejadas De volea Perdón Vaya gallo Madre mía Es que no puedo hablar Últimamente Bueno da por la tontería De la dejada Ahora lo tengo un poquito Más complicado Vale bien Primer Primer saque Resto Por decirlo así O sea Primer saque Derechazo Este No Este no va a ser así Pues casi Era bastante mal Sí Tengo que intentar Pegarlo un poquito Mejor las bolas Estoy Lo que he dicho Estoy regalando Demasiadas Estas bolas Que pego Muy pronto Te voy a intentar Mejorarlas Esas son complicadas Porque tienes que medir Los tiempos Completamente distinto Normalmente Eso es tener Un tipo de velocidad Y es fácil Cuando tenemos Puntos normales Así Es más fácil Pegarla bien Y Bien y perfecta Que muy pronto Suelen ser esas Las cortadas Las lentas Cuando se pegan Muy pronto Porque es cuando Hay un cambio Completamente de ritmo Y un cambio De ritmo Ahí Muy distinto Y tienes que Intentar Pues Por si no Así Acostumbrarte No Dejala bien Pues se pega Muy tarde Porque no quería Que la tocara Uy Esa porque La intenta Apurar Apurar un poco Más Porque entre Perfecta Y muy tarde Debe haber Un hueco Bastante corto Fíjate Si lleva Qualies Y me he intentado Jugar Me he jugado A ver Que tal Me salía A ver Si conseguía Normalmente Cuando la pego Muy tarde Esos golpes Que les pego Golpes potentes Me la juego Un poco Es decir A lo mejor Pegarla más tarde De lo normal Evidentemente Pues muy tarde Cuando las pegan Perfectas Si las dejo Un poquillo más Serían muy tarde Por lo tanto Yo siempre estoy ahí Muchas veces Intento Aguantar un poco más Esa es que me la ha tragado Estas son las complicadas Porque es un ritmo Completamente distinto No es una bola Con velocidad Es una bola Que tienes que Acompañarla Tú entonces Para poder pegar Perfecta Tienes que medir Tú los tiempos Para ti mismo Esa la anterior La que venía Como muy flotante Por decirlo así Es igual Es una complicada Porque viene sin velocidad Es más lo que he dicho Es más fácil pegar Esta bola Bien y perfecta Que una bola corta Por lo que llevo Diciendo todo el partido 3-0 Un poquito más centrado Hoy Si alguno echa Echa de menos A otra red Si alguno echa de menos El Un Yo que sé Alguna Alguno de esto Que hacía aquí De noticias O Alinea Uy Se que se iba Si uno echa de menos Aquí la noticia Alguna noticia O Alguna charla Ay que mal Que lo diga también Puedo hablar No sé De lo que vosotros queráis Yo la verdad es que Bueno Ahora mismo no tengo Nada que comentar Hombre está lo de la Gamescom y eso Ahora mismo Supongo que cuando suba Este video Seguirá la Gamescom Me han derogado Varias cosas Pero no me interesa Ninguna de las que hablar Las novedades del canal Pues bueno O sea Novedades Juegos nuevos Que mal ha hecho Pues yo ando Y lo he hecho peor aún Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto si que ha sido Otro buen punto Si si El le dejo La cortada La dejada Me ha recordado A Feliciano Ahora explico el porqué Pero mal ha hecho Lo mío Y el otro ha dejado A Feliciano Lo que hace muchas veces Es cuando veo Volas Cuando hace una dejada Sube la red Y bueno Pues hace la dejada Bastante bien Cuando las hace Bien Entonces el rival Suele intentar Tirarse las cortas Él se adelanta Ahí Y sin dejarla que bote Hace un pequeño globo Por encima del jugador Un pequeño globo Y Y lo obliga Al otro jugador Al contrario Correr Hacia la dejada Y luego Posteriormente Hacia el globo Está muy bien No sé explicarlo exactamente Es hacer una dejada Y cuando el otro llega Hace algo parecido A lo que he hecho yo Pero en vez de una dejada Un globo Y sin dejarla botar Evidentemente Si ha dejado botar Es complicado Que haga eso Normalmente Y bueno Pues a ver Ay que mal Que me la como Me la comí así El siguiente torneo Ya es el Barclays ATP ¿No? Creo que ya es el último Creo que ya es el último Uf Fíjate Con dos saques Entre el fallo anterior Y este saque Me ha remontado Casi me la como Otra vez de nuevo Ay que mal Lo he hecho Llegas Vale Me la he jugado Me la he jugado A la dejada Me la he dejado A ver si me salía bien Creo que no me va a salir Y no la bien Y No Venga ya En fin Cuando no ataco a Jokovic Luego Perde el punto Prácticamente O sea O estoy todo el rato Yo con Con la de ganar O si no Fallo Fallo mucho Porque Me cuesta mucho Ver hacia donde van Sus bolas No se si Poder Se podrá ver Pero me cuesta A mi mucho Ahí está Perfecto Eso es lo que quería Me daba igual De derecha Que de revés Pero mejor De derecha Ya que hombre Supongo que habrá Mucha diferencia Entre nuestra derecha Y nuestro revés Eso es lo que quería Hacer Esa Y ahora si me ha salido Me la he jugado Pensaba que iba a poder Pedir contra pie Y se ha peor Muy tarde Y la verdad Que no he comentado Lo que iba a decir Novedades en el canal Pues El Saddu Mordor El Tierra media Sombras de Mordor Se prácticamente Como me lo compra Mi padrillo Son muy frikis Con esto Del Sansonillo Y Me lo compraré No tiene mala pinta Y luego estoy Ya se os hablaré En otro vídeo De este juego Ahí me lo ha comido No me ha dado tiempo A tapar ese hueco Y luego Pues Estoy pensándome En Fórmula 1 Fórmula 2014 Estoy pensando Ya que es El último De esta generación De la actual generación Para el 2015 Ya se pasan A la Octava Creo que es A toda la generación No sé Es decir A el Playstation 4 En mi caso Si me comprara Uno Me compraría El Playstation 4 O Un PC Microsoft No me gusta nada No sé por qué Yo creo que Le pillé un poquito Manía por lo de los Pagos mensuales Por online Yo creo que eso O sea Por los pagos De lo online Se le pillé un poquillo De manía Por decirlo así Me gustan muchos Juegos suyos Pero eso De tener que pagar Por online No me atraya En nada La console Y los juegos Si me gustan Lo único que no me gusta Es eso Hay que ver La pego muy tarde Vale Le estoy matando Dejadas a Yoko Madre mía Y Y si fuera M1 Pues a lo mejor Porque es el último De esta generación Entonces pues Pues es por eso Principalmente Ser el último Pues me gustaría tenerlo Ya que no sé Si me voy a pasar A la siguiente generación O no Y en principio Ninguna más Otra dejada Uy Pensaba que me iba Pensaba que me iba a dar Pensaba que me iba Hacia el personaje Me iba a dar A mi personaje Vamos No sé si me lo estoy explicando Hay que le pan Me he pegado Estoy matando Dejadas ¿Qué hace? Me tenía huevo Qué punto más extraño ¿No? Es algo que se extraña Eso Haces todas dejadas Ahora Pues ahora Toma dejada Toma dejada Pero bueno ¿Cómo fallo eso? Qué mal lo he hecho No sé cómo he fallado Esa Bueno Anda que Has pegado eso también Perfecta Pensé que no iba a llegar Fíjate Bueno Madre mía Anda que vaya a punto El tonto que voy a hacer Por jugar un poco Con Jokovic Por hacer el tonto Bueno Madre mía Le ha pegado prontísimo Por el efecto Me lo ha comido Bueno eso el efecto Me lo ha comido ¿Cómo se defiende Jokovic? Tremendo Lo veo con Madre mía Está todo el día Conectándose Desconectándose Ya va Cuatro veces Bueno que pasa Cuatro veces en un capítulo Pero son unas cuantas Vale Perfecto Ya puedo empezar A hacer otro Tonto Otra dejada Ay que mal Uy no Pensé que lo había hecho mal ¿Qué hace? Yo creo que ese Golpe no tiene No está No está puesto en Decir ese golpe Yo creo que no No existe Una de Un remate Dejada Pues a no ser que Pegas un remate flojo Debe ser que no existe En el juego o algo Y por si no la da Si no No lo entiendo Porque Me lo ha comido Madre mía Pues también llega Madre mía Pobre jocobis Tiene que estar sufriendo Diciendo Pero hay que Tirarla fuera ya La ha tirado al final El fuera Madre mía Que me he defendido Ahora mismo Ay Qué richa Bueno Pues otra Igual Esto ya no me hace Tanta gracia Ay que le ha entrado Pensaba que se iba a quedar La bola Bueno No Pensaba que se iba a quedar En su bola He visto que Ha sido como una bola Muy fofa Muy mala Pensaba que se iba a quedar Ahora ya no sé que no remato Ahora ya a reventar A ganar el partido ya Pero es que lo del remate Es una cosa extraña O sea estaba puesto Para hacer un remate Pero como le he puesto Le he dicho que haga una dejada Ahí veo O sea No sé Es una cosa extraña Es raro Es raro Dejada Esto ha sido un puntazo Pobre hombre Le he matado A correr Ahí llega Y eso es una cosa extraña Lo he intentado reventar Intento hacer una dejada A otro lado Para hacerlo más bonito Donde me ha salido Ah bro Buen partido Buen partido Estoy bastante entretenido Me he llevado a los fines Madre mía Pues sí que me ha llevado Sí que me va a llevar menos tiempo Ay Qué gracioso No bueno me lo he pasado bien A ver Bueno yo tengo 29 minutos Me he reído demasiado A lo mejor yo he copido el pobre Porque ha sido de esquina Esquina Corzado Dejado 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 Pobrecito También somos campeón De Shanghai Champions Y 2012 Quiero mirar una cosa A ver Lo mismo me río Otra vez Lleva 5 veces ya No lleva 5 veces Y que herman 6 Estoy por poner de esto Lo contador Contador De cuantas veces Se ha conectado Y que no te tomes a mal Pero Esta es chica de carrera Información general Vale Habilidades Ranking El mejor ranking El número 1 Mayor número de puntos Actual Un poquito más De 1890 Número actual de puntos De 1700 Vale Hacia temporada Fijaos Hong Kong Open Dallas Open Roma Open Monte Carlo Classic Madrid Ternistum Tournament Roland Garros Dublin Open Storil Open US Open Toronto Open Es decir Hong Kong Creo que era 500 Dallas Creo que era 500 Roma es Master 1000 Monte Carlo Master 1000 Madrid Monster 1000 Roland Garros Grand Slam Grand Slam Storil Tournament No sé Supongo que Master 1000 US Open Grand Slam Toronto Open Master 1000 Y ahora este Pues otro Master 1000 Tenería carrera En la temporada Llevamos 44-0 Y en todo el juego 75-1 Títulos 21 Y Grand Slam 3 Grand Slam Llevamos Esta temporada 11 títulos Jugado en el Barclays ATP Tour Finals Ya jugamos después Tennis World Finals Copa Continental Vale 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 Récord Mayor número 44 partidos Ganados seguidos En temporada Claro Número de torneos Ganados 11 Estrellas Toda la unión Jugada Torneos ganados En estrellas Eso no se ve Récord de victorias Consecutivas 69 Y de récord de puntos Consecutivo Ganados 43 Porcentaje de victorias En el último Desparte 90 Bueno Si eso lo dicen ellos No se Cual Le he perdido Y relación De puntos Ganados Puntos perdidos 579-359 Juego ganados Con saque Con resto Análisis de puntos Normalmente Más en ganadores Contro de la falta del rival Con errores No forzados O con errores Forzados 99 81 Y 1% Normalmente Son con ganadores Del fondo O golea ganadoras Y aquí Perdón Y puntos perdidos Pues en ganadas Del rival Que es lo que suele ocurrir Con la gente buena En errores No forzados Y en errores Forzados En el Del rival Si hay ganados Pues En el del rival Doble falta Somos 8-1 En todo En todo Arquillamos De partidos Más de Drive Que de Revés Y Suelen ser golpes Planos Es decir El golpe Número El X O sea El golpe Fuerte En golpes Top Spin Algunos En dejadas Ahora empiezo a aumentar Claro Y en globos También algunos Ranking Top Spin Cuando estamos En 33 El año pasado 33 25 26 19 11 9 7 4 2 2 1 1 Y bueno Ya está Esto es lo que quería Quería echar un ojo Al volver al menú De carrera 11.710 10 Así de gratis Y bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Cuál va a ser el siguiente torneo Creo que es el ATP Barclays Tour Finals Que era A 2 set O sea El que gana A 3 set O a 3 O al mejor A 3 set Como queréis llamarlo Y a ver Pues ya estaba Estaba solo eso Y uno de Un torneo menor ¿No? Dos partes del sueño Líder mundial Nos falta ganar Si llegáramos esto Ganaríamos el ATP Google Tour Finals Y nos faltaría Ganar La copa Continental O el Tennis World Finals Bueno Ya se verá Pero hoy vamos a intentar ganar Tan seleccionada Por el Barclays ATP Tour Finals Vaya tu fuerza O tu merecida victoria Ahora puedes jugar El Barclays ATP Tour Finals Vale A ver Jugar Bueno Esto ya para el siguiente episodio Claro Calla Calla Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En un evento especial Ahora veré cual ahora hacemos Venga Hasta la próxima